Y sé tú feliz, tú puedes, tú puedes marchar Guana, ¿te acordás cómo se llama esa canción que dice Una canción que dice Que no sé si dice ¿Quién dirá? ¿O qué dirá? Por ahí vos la sacás Necesito hacerles una pregunta Esa canción, creo que ustedes pueden saberlo Sí, seguro que lo van a saber Pero yo no sé cómo se llama esta canción La letra ni el que la canta Pero es esa canción que dice Esa, ¿cuál es? Escuchame, hay una canción de los 80 Unos americanos No me acuerdo, pero te la traeré un poco Oh, 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 pom, pom, pom Oh, 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 pom, pom, pom Pero si son te versen, te versen, te libros Uuuuh, and i ball Er is ball, de wiece qua Te wir in perd, de từng, đ hell Chan, 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 chan �, chan, 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 chan boy, chu Oh, they fan This is same, they he tem This is sombra mí Oh, they be city Dejarte la vida, nunca nos aplaste Una sola canción, ya me quise Oh my god Every time I see you, wonder what's with you Wanna read the action, whether what came through My heart smells licking the limbs Every time, oh, every time Bitch, 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 bitch Bum, 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 bum ¿Qué demás? Se puede, se puede quitárselo